Mira, yo he hablado de mi alcoholismo y de mi drogadición y... Sorpresa en Netflix. ¿Por qué una colombiana interpreta a Alejandra Guzmán? Todos los días tengo que recordármelo, ¿no? Todos los días que me levanto, digo, ¡ay, Alejandra, ¿qué vas a hacer hoy? Polémica elección. Actriz colombiana protagoniza la bioserie de Alejandra Guzmán. He tenido que hacer sacrificios en mi carrera para estar 20 años en el rock and roll, porque si yo... Se descubre el secreto detrás de la bioserie en Netflix. ¿Por qué una colombiana interpreta a Alejandra Guzmán? Uno de los temas que ha generado curiosidad es la elección de la actriz colombiana Milda Isa... ...para interpretar a Alejandra Guzmán en lugar de una actriz mexicana. Milda, conocida por su versatilidad y su poderosa interpretación en La ronca de oro y Sin senos y hay paraíso... ...fue seleccionada tras una rigurosa audición en la que interpretó el tema Haciendo el amor con otro... ...en un cabaret. Su habilidad para captar la esencia vocal de Guzmán y su impresionante caracterización... ...convencieron al equipo de producción. Milda, que es sobrina de Miguel Barón y nieta de la reconocida Teresa Gutiérrez... ...demostró ser una fan devota de la cantante y se comprometió a hacer justicia al papel. La serie no escatima en exponer la compleja y a menudo tormentosa relación entre Alejandra Guzmán y su madre... ...Silvia Pinal. Interpretada por Carmen Madrid, Pinal es retratada como una madre distante y enfocada en su carrera... ...a menudo en detrimento de su relación con sus hijos. La serie profundiza en cómo Pinal priorizó su carrera sobre su familia... ...causando una brecha significativa entre ella y Alejandra. Esta tensión se magnifica aún más con la sentida pérdida de Viridiana, la hermana de Alejandra... ...lo que profundiza la tristeza y el abandono emocional en la vida de Guzmán. Un punto destacado de la serie es el encuentro entre Alejandra y Raúl Velasco... ...quien se convierte en un aliado crucial para ella. Este evento es presentado como un gesto de gran importancia y cariño de parte de Silvia Pinal... ...quien se une a Velasco para apoyar a su hija en su debut televisivo. El personaje de Renata, interpretado por Carla Carrillo... ...representa el antagonista musical en la serie y está inspirado en Paulina Rubio. Renata es presentada como una figura que constantemente sabotea a Alejandra... ...lo que refleja las tensiones y rivalidades en el mundo de la música. La ausencia de Enrique Guzmán, el padre de Alejandra, en la serie es notable. Enrique, que fue una figura clave en el rock and roll latinoamericano... ...es reemplazado por Emilio, su hermano, en la narrativa. Esta decisión se debe a disputas contractuales y económicas... ...pero también se refleja en cómo la serie aborda la dinámica familiar. Emilio, interpretado como un protector y apoyo para Alejandra... ...llena el vacío dejado por la ausencia de su padre en la historia. Uno de los temas más delicados abordados en la serie... ...es la acusación de Frida Sofía contra su abuelo. La serie evita profundizar en este tema... ...debido a la falta de acuerdo con los involucrados... ...pero se menciona brevemente en el contexto de la compleja relación familiar. La serie se enfoca más en la recuperación y el crecimiento personal de Alejandra... ...así como sus obstáculos en el camino a alcanzar la fama... ...y la dependencia que experimentó. Un aspecto crucial de la serie es la ocasión en que Alejandra contrajo el cangro de mama... ...y las complicaciones derivadas de procedimientos estéticos. La serie retrata con gran detalle el impacto emocional y físico de sus males de salud... ...y las operaciones que siguieron. Las complicaciones de Alejandra con los implantes de silicona... ...es presentada como una de las pruebas más difíciles de su vida... ...mostrando su valentía y determinación para superar estos desafíos. Recuerden que están en el canal... ...El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor... ...seguro te va a encantar... ...no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos... ...y así podrán mantenerse siempre al día... ...sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.